Pues ya estamos aquí, comienza este primer mapa Haven será Infinity Slayer, lo estamos viendo desde el punto de vista de King of Jay-Z Bueno, el equipo de Western World que se ve directamente a por el centro Y yo no sé cómo han salido Dark Gamers Han ido al top, midi Bueno, han ido dos al medio, lo que pasa es que han flanqueado bastante bien Pero bueno, vemos que van dos a dos, tampoco es que haya hecho una gran salida Sí, bueno, ha conseguido... Ay, pero eso hay que decir, lo que tiene el sniper está cubriendo que no le vengan por detrás Y sus compañeros están en top, midi, defendiendo posiciones, pero desde ya Ha conseguido Jay-Z, sniper, acercándose a la zona de top, midi Y desde luego el equipo de Western World que está dominando muchísimo el centro Y está segundo, con el segundo tiro consigue darle la mocha a Paranoid Voy a quitar el menú que luego, que siempre la lío Lo he dejado puerto otra vez, porque soy así Lo siento chicos, lo siento Pero bueno, ya está controlando por la zona del centro Jay-Z de momento ventaja 4-2 El equipo de Dark Gamers, con mucha prudencia, es lo que tienen que hacer Porque luego como las meten estos Sí, y como vemos están yendo bien agrupados ¿Ves? Ahora el sniper aquí tiene problemas Y le viene otro por detrás y cae el sniper Cogen y cogen la parte del sniper Que tienen bastante más radio Y pueden, o sea, incluso O sea, vemos que van 7 a 3 Pero tienen el sniper Dark Gamers, ¿eh? Bueno, pues tienen el sniper, aunque han caído 2 Ahí está, se encuentra con 3 Jay-Z y va a caer inmediatamente frente a ellos El duro bacanal hay liado ahí en la zona del sniper, ¿eh? Sí, mucha competencia por esa Power Weapon Subiendo ahora Jay-Z por la zona de la rampa azul Se mete ahora por el pasillo De momento no ve a ningún oponente 130-50, la ventaja del equipo de Western Wolves es importante Un buen inicio que ha hecho Western Wolves, ¿eh? Sí, muy duro Ahí se va en contra, perfectamente flanqueado Acaba con él, Jay-Z Además, vengando a su compañero Se encuentra también con Ratix Le deja un tiro Consigue finalmente con ese tiro en la cabeza Acabar con él 170-70% de diferencia, inercia Vaya comienzo de Western Wolves Eso sí, ha hecho un comienzo impresionante Es lo que digo, están jugando agrupados Y uno va suelto, que es JC Está yendo solo Franqueando Y los demás compañeros están haciendo piña Y rematando todo lo que puedan, ¿eh? Y sigue siendo 180-70 Sí, sí, se lleva al primero Se ha estado a punto de llevarse al segundo Pero ahí está la asistencia Finalmente un compañero acaba con él Se encuentra con dos jugadores Ahora de Dark Gamers en la rampa Que estaban despistados No sé dónde estaban mirando, amigos Ha conseguido llevar al primero Pero, ¿qué estaban mirando, muchachos? Casi acabado con los dos Se encuentran ahora con... No se esperaba, no se esperaba Que iba a estar ahí Acaban de nacer, ¿eh? Creo que ese ha sido el respawn Ha sido en esa zona Y dos 20-90, ¿eh? Uf, están sacando bastante De los primeros compases de la partida Pero se puede durar muy poco a este ritmo Sigue el equipo de Westerwolves Inapelable Acabando con todos los rifleos Se le llevan siempre ellos Y se encuentra con Paranoid Está muy tocado Tira a la cabeza Y una cosa que estoy viendo Jaycee juega con la sensibilidad Bastante alta, ¿eh? Sí, sí, muy duro Sundar que ahora de espaldas Va a conseguir recoger ese sniper Desde lejos a ese squeeze No, es con el... Sí, ha sido doble Doble kill con el sniper No había visto el primer tiro Pero sí que fue muerte finalmente Y vaya, cómo ha empezado Ahora Jaycee a ponerse las pilas Los 100-100 Buena granada Se la tragó Tiene a dos a un toque Supongo que harán labores De apoyo sus compañeros Aunque están juntitos Ya veo No se separan, ¿eh? No, y tampoco se desplazan mucho Han conseguido pillar ese spawn Y están esperando simplemente A que el equipo de Dreamers Asome lo pico Madre mía Le dejó un tiro Consiguió escaparse ahora Por este saltito Hacia la zona inferior Se va a tener que esconder Porque está muy tocado Va a tener que esperar A que se le recupere el escudo Y ahí está Finalmente se lo cargan Desde el salto Los respawns Por lo que veo Cero, ¿eh? De respawn Es inmediato prácticamente Claro, hacer el instant respawn Te deja muy poco margen Para hacer tácticas, ¿sabes? Puedes correr por el mapa Lo que están haciendo ellos Uno se queda O sea, se quedan tres juntos Uno va solo A pillar respawn Y a dar los calados Es que con el instant respawn Poca cosa más se puede hacer Todos los rifleos Todos los que está haciendo Jaycee Al menos los que estamos viendo Se los está llevando a su favor Todavía el equipo de Dark Gamers Que no les veo Con ninguna oportunidad Están jugando bien Están jugando juntos Están enfrentándose como pueden Pero es que estos flanqueos Que está haciendo ahora Jaycee Desde la salida del salto azul Y ahora tenemos que están Que están en Western Wars En zona alta Y los Dark Gamers Están en zona baja Y eso pues les repercute Ahí no pueden hacer mucho No pueden sacar petróleo Como yo digo Bueno, bueno Siguen pillando respawn No para una tras otra Están teniendo muy buen Team Wars Western Wars Que son jugadores experimentados Les están haciendo Ya no el horror No, lo siguiente Esto es Halloween Esto es algo terrible Ya que el destripador 420 a 140 Inercia Si estuvieras tú En la piel de Dark Gamers No sé si es que Dejas el mando Te vas a salvar Y venga Ahora ya no sé Lo que están hablando No sé si están concentrados Si están recriminando algo Pero lo que está claro Que ahora mismo Ahora mismo Tienen la partida perdida Bueno, este primer mapa Se les va a ir Está claro 450 140 Vuelve a recoger Además el sniper Perfecto El timing de JC Escondiéndose Intendido de recuperar Un poquito el escudo Si, ahí vemos Como compa ha salvado Ha regenerado el escudo Su compañero le ha ayudado Ese quizcom no funciona Estas cosas Pero ya venía su compañero Por detrás con la espada Para cargárselo Ese primer tiro Si, el segundo Tampoco no está muy fino De tal manera JC a pesar de esa doble muerte De antes Está fallando muchos primeros tiros Con el sniper Pero no lo está tampoco Aprovechando El equipo de Dark Gamers Porque siempre está muy bien Posicionado Me gusta mucho A la forma en la que JC se posiciona por el mapa Siempre con una cobertura clara Como la ha rematado ahí Si, si Impresionante JC está demostrando Que Western Wolves Están a otro nivel Lo remata Buck 57 Muy buena Asomando por el top mid Echando un vistazo por aquí De momento no se encuentra Ningún oponente Parece que el equipo de Dark Gamers Han decidido parar un poco La sangría Tan solo a 6 muertes De que se acabe Este primer mapa Este Haven Infinity Slayer 550 180 Ahora Dark Gamers Apenas están consiguiendo Kill Solamente Pues unos Unos 18 18 kills Si Bueno Vamos a ver si pueden recuperarse Un poco en el siguiente Los siguientes Hayan fallado los dos tiros Nuevamente con la DMR Desde lejos Intentando rematar algo Pero Dark Gamers no se quieren mostrar Tampoco mucho Ahí paran Y consigue Tocar al menos Que Tampoco lo están comiendo mucho Todos juntos Dándose apoyo Yendo en piña Bueno pues vaya Vaya primer mapa De Westerworld Una clarísima declaración De intenciones Del equipo No sé si es inglés o británico Nueva asistencia Además que siempre Le deja tocado Sabía sus compañeros Perfecto Teamplay Se esconde Siempre tiene que dar la cobertura Para esconderse Antes del último tiro No muere Como vemos Se regenera Se cubre Y victoria Victoria para Westerworld Victoria para Westerworld Inapelable Por No sé 600 a 230 20 bajas De Book Book 20 20 bajas Porque me la rebundan Madre mía Como ha empezado El equipo El equipo inglés Esta división de honor Dando una verdadera paliza A Dark Gamers En este Infinity Slayer Veremos que es lo Que es lo que sucede En los siguientes mapas El siguiente mapa será Banderas En En Lotus Después Vemos ahí Lockout La bola Veremos si Alcanzamos el cuarto mapa Porque a este A este paso Inercia Yo no veo forma De que Dark Gamers Puedan hacer absolutamente nada Están impresionantes Han empezado Fortísimo Fortísimo Con un buen push inicial Cogieron Sniper Han ido siempre Ya le digo Han ido siempre juntos Y si Si alguien se ha salido De la táctica Ha sido JC Ha ido a pillar respawns O a dar calados De donde estaban Y siempre ha tenido Muy buena cobertura Con sus compañeros Ya te digo Son jugadores muy experimentados Y veremos a ver Dark Gamers Que hacen este objecting En estas banderitas Bueno Vamos a hacer una breve pausa Vamos a preparar el segundo mapa Voy a ver si consigo Quitarte la imagen estática Porque no te veo Movimiento ahora mismo Pero bueno Vamos a intentar solucionar Estos problemillas Volvemos enseguida Con este Westerwolves Contra Dark Gamers Hasta ahora Volvemos con este Westerwolves Contra Dark Gamers Va a comenzar este Segundo mapa Capturar la bandera En Lotus Ahora desde la perspectiva Del señor Book 20 Amigo tuyo ¿No? Inercia De la infancia Sí De la infancia Por supuesto Y ahí vamos que ha cogido Sniper Y recordad Ahí está cubriendo Tenemos un Rocket en medio Y un Sniper Nada más salir a la derecha En cada base Ya están cubriendo Sniper No sé que salida Ha hecho exactamente Dark Gamers Creo que han ido Por la zona de verde abajo Aunque ya tiene Book 20 Un combo de Sniper Y Rocket Se lo acaban de quitar Y ahí tenemos Tu take away Rocket y Sniper En verde Sí De hecho Lo sigue controlando El equipo de Western Wolf Pese a todo Consiguió Dark Gamers Ahí pillarle Justo cuando Lo estaba recogiendo Y se lo acaban de llevar Ahora Es un Dark muy fino Ahora con el Con el Sniper Y bueno En momento Western Wolf No está pudiendo Aprovechar estas Estas Power Weapons Aunque ahora Recupera Exactamente Dark Gamers Ha metido la directa Y saca bandera Vamos a ver si lo consiguen Vamos a ver si consiguen Ponerse por delante Levantar un poco este partido Desde luego Está vigilando No ha empezado muy bien Pero sigo bien Dices Todo el equipo Les está rinconando Están haciendo los apoyos Perfecto Va a tener que salir de ahí Paranoi Que finalmente Acaba con él Está muy complicado Consiguieron Además No asomando mucho Le encierran allí Consiguen acabar con él Finalmente Sí De eso es lo que se trata No es de un loco A la bandera Sino de cubrirla Y dejar de Bueno Si están en mi base Pues voy a dejar Oh Pero que es eso Lo que acaba de hacer Y es una doble Ahora de Bug 20 Desde el aire Se llevó al primero Madre mía Madre mía Lo que acaba de hacer Este jugador Bug 20 Ahora recuperando la bandera Llevándose hacia su base Puede ser la primera captura Porque Dark Gamers No tiene nada que decir Y al estar así Aparece Whitmore Por ahí le asusta Otro más Otro más de Dark Gamers Está detrás de él Pero bueno Ya están encima Ya están encima Cubriéndole No creo No creo que lo pare Y si lo paran Cogerán la bandera Y la pondrán Consiguen acabar con él Finalmente Van a conseguir plantar Ahí está 1 a 0 Para Western Wolves Y doble Se lleva la bandera Y ahí tenemos el 1 a 0 Para Western Wolves Jugada de libro Sí, sí Impresionante Han conseguido limpiar esa zona Llevarse la bandera Bug 20 Vaya jugadar Ahí está Doble tiro otra vez Para llevarse A otro jugador más Con ese sniper Muy buen uso Lo que está haciendo Bug Gana ese rifleo Saltando Se lleva al tercero Y es 4 Ahí está 4 muertes De Bug 20 Extermino Y otro más Desde lejísimos Mocha con el sniper Este panorama Que nos está dando El coleguita Madre mía Cómo está Bug Y van a conseguir Otra vez Llevarse la bandera De hecho es 2-0 Hemos tenido una captura Que no hemos visto Se la está llevando Bug 20 Le pillan finalmente Pero cómo está entrando Por aquella zona Dark Gamers No tiene respuesta Ante este tipo de juego Entre el primero y el segundo Pasar un poco más De 3 segundos Si no le hizo El overkill Pero si ha hecho el exterminio Acabó con todo el equipo Madre mía Bueno de momento 2-0 Recordemos A un límite De 5 capturas Se lleva otro Doble muerte Puede ser otra triple Y es otra triple muerte De Bug 20 Sigue entrando Westerwolves Pero qué es esto Dios mío Pero qué es esto Está destrozando Dark Gamers No sé ahora mismo Cómo tienen que estar los chicos Pero ya te digo Back 20 está Pero que se lo lleva todo A este paso Vamos Va a ganar hasta La lotería española Sin jugarla Tirando además Una granada ahí Para intentar acabar Con ese oponente Finalmente sí Le acaba ganando Estaba tan solo Un tiro Pero ahora sí Buena mocha La que se acaba de llevar Con el sniper Por parte de No sé si quieren Un jugador de Dark Gamers Para decir que él también Sabe manejar el sniper Porque hemos visto Poca actuación Pero no está haciendo nada mal Con el sniper Sundar Ahí está la bandera descolocada Vamos a ver si consigue Ahora sí ha conseguido Whitmore el rifleo A llevárselo De su parte Para ahí llegan las asistencias Inmediatamente Para seguir moviéndola Vamos a ver qué tal Ese rocket Del equipo de Dark Gamers En la parte defensiva Pero puede ser Otra captura Porque estaban llevando La bandera Sí, sí Bueno está presionando Ahora Dark Gamers Tenemos a Sundar Ahí en la zona alta De snipers Presionando Y se la quiere llevar Y se la quiere llevar Con rocket No sé si es buena opción Bueno vamos a ver Si consigue al menos Una captura El equipo de Dark Gamers En este segundo mapa De momento Dos a cero Se lleva otro de regalo Bug 20 Pero no han conseguido Confirmar este ataque Y hay una captura Por aquí Vamos a ver Porque están moviendo Las banderas Creo que están las dos Fuera de su sitio En este momento Desde lejos Te han echado Un vistazo A ver Te la están sacando Y Y Como tú dices Wester Boost También Vamos a ver Se lleva el primero Intenta golpear De la bandera Muy expuesto Hay doble muerte De Bug Dejado ahí un bonus Para ver si se hace la triple Ay no A puntito A puntito Pero ahí está Se la lleva Vamos a ver Puede ser captura Si está recuperada La bandera No están las dos En su sitio Se está recuperando Dark Gamers Dos segundos No La han vuelto a tocar Bueno finalmente Wester Boost Consigue salvar esa captura Por el momento Dos a cero para ellos Puede ser el dos a uno Les ha robado el sniper Eh Le pillan Le pillan por la espalda A Bug Que 450 puntos Una captura Se está saliendo El chavalín se está saliendo La verdad Impresionante como está jugando Las banderas Parece que ahora Si el equipo de Wester Boost Va a conseguir Recuperar la bandera Si no me equivoco Puede ser el 3 a 0 Para ellos Perdiendo la zona central Ahí van Ahí van a dar gamers Van a dar gamers A intentar A intentar Pararla Bueno la cogen Pues si Banderan cada base Y veremos a ver Que esas ticas Utilizan para Para ponerla De momento sabemos Que tenemos un 2 a 0 A favor de De Western Worlds Que eso ya es demasiado Si que quedan menos de 10 minutos También para que Si Para que acabe Este mapa Y con este resultado Dark Gamers Desde luego No les viene nada bien Que sigan contando el tiempo Ahí está Finalmente Bug ha conseguido Acabar con el portador No va directamente A recuperar la bandera Prefiero optar Por lo mismo Porque claro Dark Gamers Estará encima Pero entra por abajo Y mira Se lo baja Y ahora sí Ahora sí que puede recuperar Puede ser el 3 a 0 Está intentando recuperar El equipo de Dark Gamers No puede hacer nada La bandera está por ahí Está 3 a 0 Para Western Worlds A 2 De llevarse este segundo Mapito Ya sigue limpiando Bug Que parece que le sobra Skill Para seguir presionando El spawn de Dark Gamers Incluso en su base Y él solito Se está llevando Se está haciendo este mapa Ya ha conseguido Una captura Recuperar ahora esta Y ya los killstreaks Que nos ha regalado Desde luego El anterior ha hecho 20 kills también Ojito Consiguen pillarle Vamos a ver si el equipo De Dark Gamers Consigue algún Paro 3 de muerte Han conseguido sacar la bandera Dejar ese Ese estado de banderas Cruzadas Durante un rato 3 muertos Por parte de Dark Gamers Ahí está Bug Nuevamente Echando un vistazo por aquí Ese rocket Va a pillar el rocket Vamos a ver Cuidadito con él Pero le vuelven a pillar Por la espalda Y viene la defensa Vamos a ver En cuanto que aparezca Alguien por ahí Se va a llevar Un bonito rocket En la cara De momento Ninguno se atreve Y se atreve uno Hasta luego Hasta luego Paranoic Bueno Dark Gamers Desde luego Lo tienen muy difícil Es 4 a 0 ya El resultado Pero bueno Este spam gratis Que es este Oye Pues van de lujo No te digo que no No te digo que no Ahí está Bug 20 Sigue echando Ahora en labores defensivas Parece que El equipo de Western Wolves Ha decidido Echar un poco el freno Mirar también a su base Pero Dice Ya me ha aburrido Y a echar Un vistazo por delante Toma rocket Hasta luego Vamos a ver si Sube a la zona De la bandera De momento no Esperando a sus compañeros Que están 4 a 0 4 a 0 para Western Wolves Muy desplazados Ahora Spawn ahora La bandera libre No hay un defensor De Dark Gamers Está muy tocado Está tan solo un tiro La bandera descolocada En una zona Un poco confusa En ese medio Puede ser Igual de difícil Recuperarla Que intentarla devolver Seguramente El equipo de Dark Gamers Prefiera Esperarse A que se vuelva Vaya soltita Pero la han vuelto A tocar Creo Y sigue la bandera En movimiento Creo que no han vuelto A su sitio Están trayéndola Y aquí tenemos A Pac-20 Que está cubriendo Con el Sniper Y yo creo que esto Ya está finiquitado Si puede ser el 5-0 Que es por donde pueden venir Ves ahí tiene uno Y se acabó Madre mía Victoria De Western Wolves Por 5 a 0 Inercia Madre mía Agüita Nuestro coleguita Pac Ha hecho de todo Nows por granadas Triples exterminios De todo O sea Se ha puesto las botas Tiene que estar muy contento Con esta partida Impresionante Desde luego El juego que nos ha mostrado Back 20 En esta segunda partida 5 a 0 Para Western Wolves Se ponen muy por delante En este partido Desde luego No veo forma Inercia Que deberían hacer El equipo de Dark Gamers Para enfrentarse contra esto No pueden enfrentarse En rifleos No pueden flanquear Porque siempre están Muy bien posicionados A nivel táctico Son perfectos No sé Tienen que hacer No voy a decir milagros Pero tienen que hacer Algo bastante más De lo que están haciendo ahora Recordamos El próximo mapa Es un Oddball en Lockout Y es un mapa Remake de Halo 2 Y de Halo 3 Con lo cual Yo creo que nuestros Coleguitas de Western World Lo tendrán Muy 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 estudiado Espero que Dark Gamers Sepa afrontarlo Bueno pues Western Wolves Contra Dark Gamers De momento 2 a 0 Para Western Wolves Inapelables Pequeña pausa Y volvemos Con el tercer mapa Puede ser el último Este paso Desde luego Puede serlo Volvemos enseguida Pues volvemos Tercer mapa Western Wolves Contra Dark Gamers De momento 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Para el equipo inglés Que está Dando panceta Haciendo el horror No sé Panceta Chorilomo Y como le queráis llamar Gente Punto de vista De Inspire to Kill Ahora para este Tercer mapa Vaya salida Vaya salida Ay no le ha salido Muy buena salida Quería hacer ahí Jc Si una cosa Un poco extrañita Pero Ya subiste Y directamente a S2 Y bueno aquí tiene el sniper Que solo hay uno en este mapa También tenemos En la zona baja Tenemos escopeta Y espada Bueno me hablabas tu muy bien De este jugador De Inspire Vamos a ver que tal se desenvuelve En este mapa Me advertiste sobre él Yo pero Si está con esta gente Tiene que ser muy bueno Y también de la Odorskull Como no Y bueno ya vemos Que están cogiendo las posiciones Con el sniper Y la bola ya la tienen Ya se la han llevado Para la zona de azul Y ahí están En el elevador Ya con la bola Y sumando sus puntitos Ángel Límite de 250 puntos En este modo Oddball Bola loca De momento Consigue Western Wolves Este primer streak Y el sniper No nos ha caído para abajo Está todavía ahí Mira lo va a recuperar Que rico A ver es lo que hablábamos Del instar respawn ¿Ves? Madre mía Bueno pues ahí está Vamos a ver si De momento no ha estado muy acertado Inspire con este sniper Vamos a ver ahora Con la pipa tampoco Consigue acabar con Parano Que está entrando Por la parte trasera Tomando iniciativa Y bueno Tiene la bola Dark Gamers Eso no está nada mal A ver si la cogen Bastante más tiempo Guardándose la En la zona del ascensor En azul Viendo a ver si Bueno le ha conseguido Dar bastante Está saliendo Ahora Inspire Muy tocado Va a entrar desde la parte de atrás Con el battle rifle Se lleva el primero No se entera Se lleva el segundo Y va a recoger la bola Inspire para poner a su equipo Sigue por delante 31 a 7 Y esta posición Muy escondida Puede ser vital Si consigue quedarse aquí Un rato Es un poco arriesgada Porque te arriesgas a eso A que te maten Y que dominen la zona Como eso Que se tiren por detrás Ah pero bueno Lo han solventado Bastante bien Si Tiene a su compañero En la parte de atrás Debería empezar a llover Granadas por ahí Pero sigue defendiéndose El equipo de Western World Sin mayores complicaciones Si no entran los tres De Dark Gamers Ahí puede pasar Lo que está pasando Que es que sigue contando El reloj En esta posición inferior Y lo malo que están haciendo Dark Gamers Es que están viniendo A oleadas No están viniendo En bloque ¿Ves? Viniendo uno en uno Y eso es lo peor Que pueden hacer ¿Eh? Tienen que ir en bloque Retrocediendo Sigue sumando puntos Va a tirar la bola Y ahora Bueno Seguirán habiendo Dos jugadores de Western World En aquella zona Dark Gamers Entrando de uno en uno No van a poder hacer mucho Ahí está Nuevamente Un solo jugador Tres cadáveres ahí Muy complicado Western World Sigue sumando 61-7 Ni siquiera están forzando No sé Ningún Play Ball Ni nada parecido El equipo de Dark Gamers No, no Porque nunca Es que nunca Desde el momento Nunca están los cuatro muertos Y eso les beneficia Bastante Porque los enemigos Nacen lejos Y los amigos Nacen cerca Entonces Aquí siguen Hasta que no haga un Alldown No pueden Quitarle la posición Tan clara Tienen que buscar algo Tienen que buscar Recuperar esa bola Hacer un Alldown Hacer un Play Ball De alguna forma Porque Ya son casi 100-7 Tan solo Los puntos De ventaja Y siguen limpiando Son muy eficientes Western World En cada rifleo Consiguen llevárselo Está siendo muy Muy, muy, muy Buen Team World Están cubriéndose Bastante bien Y están jugándolo fácil Y ahí tenemos Quieren subirlo Ahí arriba Para hacerlo Aún todavía Más fácil Otra vez Limpiando Cada vez que entra El jugador De Dark Gamers Cada vez que asoma Se lo acaban llevando Saca la pipa Me sobra el dinero Se lo acaban Llevando finalmente Dos jugadores De Dark Gamers En esa zona inferior Uno de ellos Estaba muy tocado A ver si consigue Al menos recuperar la bola Parece que sí Que la están Recuperando Ahora sumando puntos El equipo de Dark Gamers Entrando ahora Spire por la parte inferior Lanzando una granada Muy elevada Pero están muy bien colocados Ahora con la espada La va a conseguir Llevárselo Ahora se han cambiado Las tornas Ahora los chicos De Dark Gamers Están en esa zona Y los buquitos Y compañía Tienen que sacarlos Tira la bola ahí Pero estaba muy tocado Le da con la mocha A punto de llevarse Al segundo Muy bueno Se lo ha llevado Finalmente Con esa bola Inspire Que bueno Está siendo el Objective Player En este mapa Y nuevamente Ahí está la bola Controlada En esta zona De azul Esperando a que Vengan los jugadores Dark Gamers Que nuevamente Tienen que intentar Lo mismo de Intentar Tirar granadas Entrar los cuatro juntos Limpiar la zona Llevarse la bola Entrar los cuatro Y no entrar por la misma zona Sino diversificar un poco Y ir en conjunto Pero no juntos O sea Bien coordinados Voy a intentar ahora Llevarse al segundo Con la espada Y hasta doble kill Con espada Madre mía La matanza del cerdo La que la acaba de hacer ahí La salto Le ha sacado Le ha sacado las tripas Y de todo Ratix Asomando por el centro Muy solo De esa manera es imposible Siguen sumando El equipo de Western Wars 157 a 28 La distancia ya difícil de salvar Puede ser un 3 a 0 Y puede ser victoria Del equipo inglés En este primer partido Paranoic Le pillan Cuando intentaba Entrar por esa rampa lateral Y paciencia La paciencia es una virtud Que podemos destacar De este equipo Por lo que vemos Por supuesto Están muy tranquilos Y ya saben Lo que tienen que hacer En cada momento Y cada uno de los componentes Del equipo de Western Wars Y se lo está poniendo Y se lo está poniendo Además más fácil Eso Que siguen viniendo Oleadas ¿Ves? Cayó Ratix Y ahora viene Sundar Y cae también Si van entrando Uno en uno Es imposible Exacto Exacto Encima se han ido A hacer la zona Western Wars Está haciendo De la forma Más fácil Para ellos Porque si Tenían en bloque Esto no sería tan fácil Como estamos viendo Muy puntitos Aguantando Teniendo 4 jugadores De Western Wars Aquí metidos Dándose Leña Bueno Ahora parecía Que estaban entrando Dos a la vez Intentando hacer un poquito De año De hecho Han dejado muy tocado A Inspire Que tiene que salir De ahí a un tiro Pese a todo Sigue Revolviéndose Tirando granadas Y se lleva la bola Ahora el equipo De Dark Gamers Por fin se han puesto Juntos Por fin se ha puesto De acuerdo Le va a dar por la espalda Le va a robar al sniper Se va a llevar al segundo Doble kill Sac Cuello Madre mía Va a sacar el sniper Nuevamente recupera la bola Hacia la pared trasera 221 Otro tiro a la cabeza Desde lejísimo Ratik se asoma Otra vez solo Se lo sigue llevando Doble muerte Puede ser la triple Puede ser la triple Bueno se ha llevado a otro Uno de sus compañeros Y bueno Esto es Roza el aburrimiento Esto 235 A 33 200 puntos de ventaja Inergia Perdona que te interrumpo Dime Ahí viene uno por el Diven dos por el Ahora Aunque ya Son 5 segundos Los que quedan Esto ya está finiquitado Ganadores Merecidos ganadores Western Worlds Este segundo partido De la división de honor De Halo 4 Muy 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 buena partida Madre mía Madre mía Si si Desde luego Nos han demostrado Western Worlds El nivel de skill Que tienen La forma en la que han ganado Este partido Ha demostrado que la diferencia De nivel e inercia No hay que estar De acuerdo conmigo Entre estos dos equipos Era muy alta El nivel de juego De Bug 20 Cuando lo hemos visto En ese segundo mapa También de JC No hemos visto a Bug 57 Pero también ha tenido buenos Segundo mapa De Bug 20 Ha sido impresionante Me ha encantado Esos frags que ha hecho Y este tercer mapa A ver Si que hay cierto Cierta diferencia de nivel ¿No? Pero es que han jugado Bastante mal Para mi parecer No quiero que le sepan mal a nadie Pero han jugado bastante mal Han venido a oleadas Así no se puede hacer una bola Hay que jugar en bloque Siempre Y hay que tener calma Y esperar que sumen puntos Pero O sea Dejar los que sumen Pero o sea Atacar en conjunto Y si puede ser Si ellos están haciéndote Esa estrategia Sacarlos de esa zona Y llevarlos a la tuya Y que ellos intenten Hacer una contra Si no Porque la La forma en la que estaba defendiendo Especialmente en este Tercer mapa Westrobo Tampoco era nada extraordinario Era estar simplemente En esa zona azul Cubriendo cada una de las entradas Con tres jugadores Era suficiente Además lo hemos visto Cada uno mirando A una parte Avisándose Y acabando Pues si vas entrando De uno en uno Evidentemente Es muy difícil romper O sea Te puedes permitir Fallar bastante O sea No tienes que destacar mucho Ni tener mucha habilidad Únicamente tienes que Jugar con tus coleguitas Y esperar que vengan uno a uno Eso es Supongo que no volverán a jugar De esta forma Sobre todo a ser Estar más tranquilos Y no ponerse tan nerviosos Pero es normal Contra un rival De esta categoría Desde luego hay que jugar Hay que jugar Con la cabeza muy fría Bueno pues Demonstración De Western Wolves La forma en la que han entrado En esta división De uno de los Es muy dura Y no sé Cómo lo ves tú Inercia Pero Pero temo Porque Porque puede haber Un dominio Claro De este equipo En el grupo Al menos No veo forma De que No sé Tengo aquí el grupo Que claro Todavía está Evidentemente desactualizado Tenemos a School Gamers A School Gaming Perdón A Ekus Y a New Legacy Que son los Los próximos partidos A los que van a tener Que enfrentarse Western Wolves De estos Cinco equipos El que veo ahora mismo Que le puede plantar cara Y se lo puede poner difícil Son a Ekus Bueno Arcano y Cida Arcano y compañeras Desde luego Es la esperanza En este grupo B Para ver Al menos Bueno Alguien que pueda Parar A Western Wolves Ya veremos que pasa Después en la Final Cup Cuando tengan que enfrentarse A Existence A Team Mistral A los suecos Que también están En ese grupo A Equipazo Pero bueno Western Wolves Ha demostrado Que tienen experiencia Que han jugado En grandes torneos También en la MLG Y que bueno Son Plantan su Su favoritismo Ahora mismo Para llevarse El torneo Con el permiso De Existence De A Ekus De Mistral Pero desde luego Son top Como diría Mourinho ¿No? Inercia Estos son top Este equipo Si También quiero ver Como se vuelven Skulls En este nuevo Halo Porque ya los vimos En Reach En la última final Que no tuvieron Su día Por así decirlo Y en Halo 4 Puede cambiar Es un juego Algo más rápido Que Reach Y a lo mejor Han mejorado bastante Skulls También hay que tenerlos en cuenta Bueno pues Gracias a todos Por ver Esta nueva entrega De la división de honor De Halo 4 Nos vemos El martes que viene Volveremos Al grupo A Y bueno Tenéis todos los partidos Que se van a disputar En enero Partido interesante Es Existence Contra Team Mistral Que tendrá lugar A final de mes Pero desde luego También muy interesante Es el resto De encuentros Que veremos El martes que viene Que no recuerdo Creo que era El estreno De Experience Contra Interesante partido También Esas plazas Son muy importantes Para conseguir La clasificación A la Final Cup Así que desde luego Todos los equipos Intentarán dar El masivo Por supuesto Aparte Estos dos equipos Se lo están tomando Muy en serio Están jugando muchísimo O sea Están jugando Lo que no está escrito Bueno pues Les hemos invitado A nuestra casa Y nos lo han dado así Los de Western Walls A ver si En próximos partidos Alguien puede plantarles cara De momento Esto es lo que hemos visto Muchas gracias Inercia Por estar aquí Un día más De nada a vosotros Nos vemos el martes que viene Y a todo lo demás Muchísimas gracias Por ver el streaming De la LVP Nos vemos En el próximo Hasta luego Chao Saludos putos